En Colombia, admiramos a Finlandia. Y queremos aprender mucho de ustedes. Y hemos identificado temas claves en los que queremos profundizar nuestra relación. Lo más importante que para nosotros, para mi gobierno, también ha sido una gran unidad, es la educación. Queremos aprender de Finlandia para potenciar espacios de convivencia, como bibliotecas, culturales. También queremos profundizar.